Y cáncer, el medio es la justicia. A veces la justicia es algo que depende de otros. Vas a un tribunal, estableces un proceso, alguien tiene que fallar a tu favor. Pero ser justo es algo que depende totalmente de ti, querido cáncer. Revisemos las pequeñas injusticias. Por ejemplo, hablar mal de la suegra puede ser una injusticia. Porque a lo mejor esa señora tiene sus motivaciones para ser como es. Si no estás seguro de algo, querido cáncer, intenta no ser injusto. Crecer en un comportamiento mucho más justo, más equilibrado, mucho más armónico, es el medio para alcanzar una realidad diferente. ¿Has oído eso, querido cáncer, de que si quieres cambiar el mundo comienza por ti mismo? Muy bien, comenzamos a ser más justos. En la religión católica se dice que uno no debería pensar de otra persona lo que Dios no hubiera pensado de ella. Eso es muy difícil de hacer, pero por lo menos darle el beneficio de la duda. Pensemos en que esa persona puede haber tenido sus motivaciones, inclusive para estar equivocado. Intentar ser un poco más justo con los demás o quizás retirar un poco de ser tan injustos con otros es algo que lleva a examinar el propio corazón. Cuando nos volvemos más justos, podemos pedir justicia, querido cáncer. Ser más justos con la vida, ser más justo con el planeta, cuidándolo mejor también. Ejercer un comportamiento más digno de un ser humano engrandecido, que ser justo con lo que la divinidad planeó para ti, querido cáncer. Cuando somos más justos, alcanzaremos relaciones, situaciones, circunstancias mejores. Así está determinado si naciste bajo el signo de cáncer.